Un nuevo video, y así es, es de la nueva unidad gratuita que nos ha regalado Grand Cross, que nos ha regalado Nenorvel, que sería Tonar, que es una nueva unidad de Ragnarok Y vamos a ver qué tan útil o realmente lo utilidad que Nenorvel yo creo que ha pensado, porque claramente se le ve que es para esto Para el boss, bueno para el demonio Belmos, prácticamente es para el demonio Belmos Yo creo que obviamente no es la única utilidad, yo creo que llevarla al PvP sería un poco XD, nada más para probarla, podría llegar bien Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que vendría siendo su utilidad para el demonio Belmos Así que bueno, vamos a ver el equipo que llevamos y ahorita les voy a ir explicando más o menos el por qué se lleva este equipo Esto es una grabación, así que vamos a verla Como pueden ver, en este caso yo estoy con Alexis, estamos haciendo, le dije que me ayudara porque él tiene una Saneri Y ojo, aquí quiero aclarar a gente que esto es muy importante, para que la pasiva se aplique, la pasiva de turno se aplique No puedes por ejemplo un equipo llevar a la Tonar y otro equipo llevar a la unidad que te debufo No se puede hacer así porque no funciona la pasiva de Tonar, tienen que estar las dos unidades en el mismo equipo Y te van a ver un poquillo el por qué se llevan estas unidades Pero bueno, este es mi equipo prácticamente, este es mi equipo y el otro equipo era el de Alexis Como pueden ver yo estoy llevando un Saratras, Guderberte y una Liz Y ya estaría, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a la explicación de las unidades importantes o los pilares importantes de este showcase O de estas pruebas Así que bueno, ahorita regresamos a un momento y nos vemos Muy bien gente, bueno vamos a explicar el tema de por qué se llevan estos personajes Más que nada el tema de los equipos Y voy a explicar las partes esenciales de estos equipos, ¿no? Muy aparte de la unidad que se lleva, que bueno, que estoy llevando yo, que sería Saratras Para atacar, que porque yo creo que es una unidad que la mayoría puede llegar a conocer La mayoría puede ver que el por qué se lleva, que es más que nada para hacer daño, ¿ok? Pero vamos a hablar de la persona, el personaje principal, el personaje por el cual se está haciendo este video Que sería Tonar Tonar, ella lo que hace es que por habilidad pasiva Que es lo más interesante para el boss Belmos Ya que la puedes llevar de cuarto incluso Sin ningún problema y aún así poder pasarlo Sería que cuando un aliado usa una habilidad para eliminar un debuff o una batalla de demonios Todos los aliados reciben un efecto que aumenta el poder de ataque en un 40% Y las habilidades relacionadas con el ataque en un 20% durante 3 turnos Ahora me dirán, Ventura, pero es que aquí estamos viendo Mucho porcentaje de ataque, ¿no? Explica qué es eso El poder de ataque, gente, es el ataque en sí, el normal El poder de ataque es el ataque que tú ves todo el tiempo Cuando le mantienes un personaje Ves el ataque, ¿no? Desde este lado, el ataque Ahí, eso es normal, ese es el ataque, el 40% que vas a tener extra El otro 20% que es el relacionados con el ataque Serían de perforación, daño crítico, probabilidad crítica Y se me está olvidando uno ahorita, lo más seguro Así que, pues bueno, déjenlo pasar por ahí Y ese sería el 20% extra, ¿no? Un 20% más de perforación Un 20% más de probabilidad crítica Un 20% más de daño crítico Y ya, ¿no? Y de ahí tenemos el 40% de ataque Por ese lado, y son durante 3 turnos Los 3 turnos son más que suficientes para derrotar al Belmos con estos equipos Que van a ver a continuación cuando inicie el video Ahora, vamos a hablar de esta primera La segunda habilidad de ella Que la segunda habilidad lo que haría es que inflige 200% de daño a un enemigo Y aplica Rush Para los que no sepan que es Rush, es ignorar la defensa Para los que igual no sepan, Belmos tiene mucha defensa En la primera fase Voy a leer todo esto a nivel oro Porque normalmente vamos a estar usando cartas a nivel oro Por el tema de Rain Cups y todo este rollo Y al nivel oro ocupa hace 500% de daño a un enemigo Y aplica Rush Aparte, que esta habilidad de aquí va ligada al tema de la Ultimate Por el simple hecho que la primera habilidad que es un debufo Implique 190% de daño a todos los enemigos Y aplica Bleed durante 2 turnos Bleed es sangrado, ¿no? Aplica sangrado durante 2 turnos Y la Ultimate lo que hace es que inflige 385% de daño a un enemigo Y aplica Wigness Para los que sepan que es Wigness Es que triplique el daño a los enemigos con debufos Ahora, ella es una pieza esencial para estos equipos Muy muy esencial, obviamente Para pasar un tema de 3 turnos facilito A continuación van a ver Pero igual Saneri lo es Saneri es una pieza muy esencial para activar esta pasiva Debido a que la única carta de ella que realmente nos importaría a gente Sería esta Que remueve los debufos a todos los aliados desde la carta nivel bronce Es prácticamente como la carta del King, ¿no? De un King normal, el Kilna Azul Que a la primera carta remueve debufos, ¿no? Aparte que cuando este personaje remueve un debufo a un aliado Aumenta el indicador de última y este personaje en un punto Eso es un plus Pero a Saneri se le lleva más que nada por esto Ahora, otra pieza importante y esencial a mi parecer Sería la Liz, gente ¿La Liz por qué? Porque por la habilidad pasiva Si todos los aliados son verdes O atributo verde O vitalidad En las batallas de demonios aplica Rain Cup A las habilidades de los aliados al comienzo del turno Al hacerlo en Hell todos son verdes Entonces tenemos Rain Cup automáticamente Primer turno, ¿no? Y pues bueno, las habilidades que tiene por aquí No son malas Pero llegan a infligir bastante daño 500 y 400 de daño a nivel oro La verdad que si le llevas con ataque y defensa Ataque y crítico Va a pegar unos muy buenos golpes Y lo que hace es que inflige crushing Que es ignora la tasa de paciencia Y un 630% Llevamos al Buder verde No creo que haga falta explicarlo Pero por si acaso Por el tema de Rain Cup Para lo que no sepa que es un Rain Cup Es que aumenta las habilidades en una estrella O sea, puede ser una estrella a dos estrellas O a tres estrellas Si la tienes en plata Y pues por la pasiva, ¿no? Que si todos los aliados que participen en batallas Son de razas diferentes Las habilidades relacionadas con el ataque De todos los aliados aumentan un 7% Al comienzo Al comienzo del siguiente turno Y hasta cinco veces nada más, ¿no? Eso sería todo Así que bueno Vamos con el video, gente Bueno, sigan viendo el video Nos vemos Muy bien, gente Estamos de vuelta Una vez explicado las habilidades Vamos a ver el tema de Qué tan rápido se puede llegar a pasar Si no mal recuerdo, gente Aquí llegaron a ser cuatro turnos Me parece De forma muy rápida ¿Ok? Tomen en cuenta que El poder pasarlo en tres turnos No ocupas realmente llevar a Tonar No ocupas llevar a Tonar realmente enfrente Ya que Tonar funciona de cuarto Y pues su mayor utilidad sería llevarla de cuarto Obviamente que Tonar, gente No lo puedo mentir Si no tienes, por ejemplo, un Saratras O... Sí, si no tienes un Saratras O una Starosa Tonar puede llegar a ser una unidad Bastante decente Aquí muy importante, gente Que, bueno Yo, por ejemplo, aquí Alexis va a llevar A tirar el debufo Y yo tiro el Rain Cup Y simplemente lo que hacemos Es atacar Aquí, pues bueno Debatimos un poquito Lo que vamos a hacer Y ahora lo que yo hice Él fue atacar con Tonar Que van a ver Que hace un muy buen daño Y yo atacar con Liz, ¿no? Este primer turno La verdad que es muy sencillo pasarlo Vamos O sea, cosa de nada La verdad que se pasa muy, muy, muy rápido Y la verdad que viene muy bien O sea, tomen en cuenta Que estamos haciéndolo en Hell, gente En Hell O sea, ni siquiera es en Extreme O algo por el estilo Es en Hell Y la verdad que está muy, muy, muy bien Obviamente que yo recomiendo llevar Para el vermos a Tonar Con ataque y defensa O ataque y crítico Cualquiera de los que quieran Creo que en este caso Alexis llevó a Tonar Ataque y defensa Y pueden ver que pega Bastante, bastante, bastante bien ¿No? Muy bien Recuerden que en el segundo corazón Eh... El demonio tiene El demonio Belmos Tiene menos vida Aquí igual O bueno Medio debatimos ¿Qué íbamos a hacer? Pero al final Me tiró Para ir a remover de buffos Hicimos Ring Cup Y yo le dije Ataca tú Con Tonar Y este Yo atacó con la Liz Para medio asegurarme Y ya con eso Prácticamente quedaría ¿No? Yo le dije que Creo que aquí No sé si nos arriesgamos O confiamos realmente Que lo derrotamos Creo que aquí viene a checar la vida Que tenía 582 mil Creo que era vida suficiente O sea, entre los dos Se la quitábamos Y le dije que lo que iba a hacer Era rushar mejor La ulti de Zaratras Para el siguiente turno Muy sencillo Creo que era lo más óptimo En este momento Y ya estaría Ahora la Tonar Igual hace un buen daño 211 mil Es un daño muy decente La Liz también pega Muy buen daño Como vieron la habilidad Así La habilidad Una de las habilidades Pues pega muy bien Y ahora Zaratras ¿No? Como pueden ver En el segundo corazón La verdad que El pobre Belmos Ni ha respirado O sea, ni siquiera Ha podido moverse O atacar como tal Apenas antes de hacer Corazones que pudo Pero por temas de que Ninguno de los dos Teníamos ulti De haber tenido ulti Igual lo matábamos Aquí le dije que Simplemente rush hacemos ulti Ambos Sin ningún problema Para matarlo en el siguiente turno ¿No? Así que voy a mover Un poquillo aquí Porque aquí Simplemente lo que hicimos Fue rushar ulti Aquí pues nos atacó Sin más La verdad que Obviamente hubiese sido Bastante XD Que hubiese atacado a Zaratras Y me hubiese quedado Sin la ultimate Pero en este caso Pues no pasó así Hubo bastante suerte Y como pueden ver Pues se volvieron Todos los personajes Y ya nada más Con una ulti de Zaratras Porque hasta eso A él no se le rellena La ulti de De Tonar Y bueno Ya estaría Prácticamente ya estaría pasado En tema de cuatro turnos Obviamente usando a Tonar ¿No? Porque esto fue capricho mío De que yo le dije Hay que usar a Tonar Porque quiero Quiero que la gente vea Que tan buena puede llegar A ser la unidad Obviamente a Tonar No la llevé yo Porque yo no tengo A Saneri Así que Bueno por ese lado Un poco triste Ahora vamos a Vamos a pasar Con lo que vendría siendo La prueba En tres turnos Esta es la prueba gente Para pasarlo en tres turnos Y ojo a las unidades Las unidades no han cambiado Prácticamente Solamente En este caso Llevamos un Guderber De aquí en medio Y la Tonar Va a ir de cuarto ¿Ok? Es lo único que va a cambiar Ahora Vamos a Déjame Pongo la pista de audio Que es la segunda Es lo único que va a cambiar En estos momentos ¿Ok? Muy importante tenerlo en cuenta Nada más para que Lo tomen por ahí ¿No? Así que bueno Como pueden ver En estos equipos Ya expliqué casi cada personaje Aquí se había cortado La llamada Gustavo dijo Ey se cortó Y le dije Ya 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 Ahora te llamo Ahora te llamo Así que voy a adelantar Un poquillo esto Para no perder tiempo A ver Aquí está Y listo La verdad que gente Pasarlo en tres turnos En gel Causa mucha satisfacción Va a empezar Y ok Ahorita les explico Explicando Algo muy importante Aquí gente Aquí Ustedes no nos van a ocupar Si los dos llevan una list Nada más van a ocupar Exclusivamente Tirar el El remover El remover de buffos Y un ring cup Porque ahí ya tenían Los dos las cartas Todas las cartas en oro Ok Esto es algo que por costumbre A mi se me había pasado Se me estaba pasando Y Alex me dijo Ey huevón Pero no Si yo tiro mi ring cup también Pero para qué O sea para qué Si ya está en oro En tus cartas Le dije Ah si es cierto Tienes razón Tienes mucha mucha razón Y aquí simplemente Atacamos los dos Como pueden ver Yo aquí tiro el ataque De saratras Unitaria Ya que es De los ataques más fuertes Y tenemos Estos dos ataques De list Que igual son De los más fuertes Yo aquí le dije Que por si acaso Tirase uno de la list Él me dijo Ya está muertísimo Pero pues más vale asegurar Que más vale prevenir Que lamentar Así que bueno Como pueden ver Aquí el saratras 208 mil de daño Es un muy buen daño Hay que tomar en cuenta Que claro Mis saratras Gente tiene dos UR Que serían los dos ataques Así que pues nada más Para que lo tomen en cuenta Como pueden ver Muy sencillo Muy fácil Muy easy Y lo que voy a decir En el segundo turno La verdad que es lo mismo Es relativamente sencillo Entonces Nada La verdad que Les repito Hacer los belmos Así En gel Tres turnos Hombre Se siente Muy bien Muy 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 bien Aquí Muy sencillo La verdad Aquí simplemente Voy a pasar un poquito Como pueden ver Tiene más ataques A nivel Bueno el tiro de ataques A nivel bronce Yo tiro a nivel oro Como pueden ver Yo aquí ya tenía Ulti Cargué la ulti De saratras Le dije Voy a tirar tres ataques Saratras Para el siguiente turno Tener ulti Y ya Matarlo de una vez Pero pues Igual no era necesario Pero Si yo no hubiese tirado Ese ataque El belmos Nos destruía Nos destruía Porque el belmos Por muy fácil Que ya sea más pasarlo Síguete Si le deja nada de vida A un pixel de vida Y te ataca Te reinicia el juego Te manda al lobby Te reinicia la cuenta Y te la Y todo Te la deja sin diamantes Ahora yo tengo ulti Ya esto es bastante más sencillo Gente Porque yo aquí Nada más tiré ulti Ataqué con la list Y ya está Aquí Obviamente igual Atacó él con su list Pero realmente Créanme que no hace falta Que su list Este sin 6 de 6 Gente No hace falta que su list Este 6 de 6 Como pueden ver Yo le dejaba nada de vida Y pues bueno Simplemente termino El trabajo sucio Y con eso gente Tendríamos completado Lo que vendría siendo El belmos En 3 turnos Nada más para Nada más por curiosidad Para que lo vean Porque esto me lo dijo Alexis Vamos a hacerlo Puede quedar bien Y le dije ok Vamos a hacerlo A ver que tal Sería pasarlo Sin comida En este caso Nosotros lo pasamos Sin comida de ataque Con el simple hecho Sin llevar comida de ataque Igual Pasó Creo que fueron en 3 turnos Muy sencillo la verdad O sea Como pueden ver Literal no duramos Ni el tema de No duramos Ni el tema de 2 minutos En estas partidas Simplemente fue muy sencillo Hacer esto Pa Pues aquí nada más atacamos Yo ataque con la Liz Él también atacó con la Liz Y ya quedaba Simplemente fueron 3 ataques Uno de la Liz De él Que la de él Pega mucho más fuerte Que la mía Y Bueno Los 2 ataques Fueron de su Liz Ahora que me doy cuenta Yo simplemente Moví una carta Creo que de Saratras Y Ahora para el siguiente turno Yo le dije Tira tu ulti de Liz Y Yo rusheo Mi ulti de Yo rusheo Mi ulti del Saratras Le dije Y me dijo Confías mucho en la Liz Le dije No dale dale Si si No hay problema Tiré mi carta Nada más para rushear Y hacer obviamente Un espacio Para que llegue la ultimate Y prácticamente Ya estaría gente Estaría muy pasado Aquí si ayudó Que su Liz Tuviera 6 y 6 Creo que una Liz 2 de 6 3 de 6 1 de 6 La verdad que no la he probado Pero pues igual Yo creo que Pudo haber sido Bastante bien No es que nada más Tiene 500 mil de daño Con cualquier ulti Que te haga 300 mil de daño Y Saratras Y pues lo pasas Y La 3 de corazón Ya fue muy sencilla Simplemente fue tirar ulti Saratras Ataques de Liz Y ya estaba Y ya estaba gente Sin comida de ataque Esto es completamente Sin comida de ataque Súper Súper easy Súper sencillo La verdad No les voy a mentir Hice 600 mil De daño 650 mil de daño Y ya estaría Así que bueno gente Espero si hayan gustado el video La verdad que mi opinión personal Es una muy buena unidad Es la mejor unidad PBB Para Belmos De cuarto O incluso de frente Es una muy buena unidad Vale mucho la pena Y que la regalen desde ya Y con skin VR Es joya Es joyita gente Así que eso Para los que no sepan Por qué regalen la skin VR Y todo eso Vayan a ver el video Un video que tengo En el cual Se nos van a arreglar La skin VR De ella O simplemente Vayan a ver El modo historia Que justamente Creo que cuando fue No los summons Vayan a ver los summons De Ragnarok Ahí justamente Reclame que está en el buzón Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó Los invito a que den su like Se suscriban Si no lo están Y si quieren ver Más contenido De este estilo Obviamente Dejar su like Para apoyar Que yo sé por qué les gusta Y todo este rollo Y compartirlo con sus amigos De que hey Mírame Cuando llegue Ragnarok Venemos en 3 turnos En Hell papi Venemos en 3 turnos En Hell En Hell Como dije Xander es un Es un pilar Muy importante gente Así que bueno Cuídense mucho Que tengan muy bonito día Y hasta la próxima Chau 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 chau